¡Libertad! Niña, vendrános a Martín Bolívar América, tenemos que independizar Que venga el niño que lo sabe todo ¡Ay no! El niño que lo sabe todo ¡El niño que lo sabe todo! Chifás, aventuras y explosiones Amor, trompetas y revolución Vamos, pulsada, aprendamos ¡Libertad! Perdón si no estoy lanza ¿Acaso distraída? Pero no veo a Pablo ¿Será que estoy perdida? ¿Dónde está Pablo? ¿Dónde está? ¿Será que hoy no es viernes Y no es fin de semana Y esto yo estoy confundida ¿Y acá? ¿Y acá? ¿Acá había un programa? ¿Dónde está? ¿Dónde está Pablo? ¡Por favor! ¡Qué raro todo esto! Realmente muy extraño No sé dónde está Pablo ¿Acaso estará en el baño? ¿Eh? Mejor sigo adelante Mirá qué va pasando Porque estamos rodando Seguimos educando Seguimos educando ¿Dónde está Pablo? ¿Dónde está Pablo? Hola, 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 hola Buenas tardes a todos y a todas Ahí del otro lado de la pantalla ¿Cómo andan? Bueno, estoy esperando a Pablo Pero bueno, me dijeron Son las 5 de la tarde Así que vos arrancá Arrancá, arrancá, arrancá Y bueno, acá estoy Acá estoy solita Pero tratando de compartir con todos Y todas esta tarde impresionante Que vamos a vivir con diferentes, diferentes sorpresas Bueno, estamos comunicados y comunicadas A través de las redes sociales De arroba, canal, paca, paca En Instagram, en Facebook Y en YouTube Están subidos todos los programas Bueno, y yo la verdad Me sigo preguntando ¿Dónde está Pablo? Pero tenemos un WhatsApp, ¿no? Para dudas Preguntas, consultas Que es el 11-32-62-63-62 Y voy a aprovechar a usar ese WhatsApp Porque como no me están contestando ¿Dónde está Pablo? Y me dicen Seguí el programa Seguí el programa Así que voy a mandar un mensaje A ver Si me contestan A ver Al 11-32-62-63 Ay, tengo un mensaje de Pablo Y se está riendo Está contento A ver Lo voy a compartir con todos y todas A ver qué dice A ver, Pablo ¿Qué decís? ¿Cómo están? ¿Cómo están queridos amigos y amigas De cuarto y quinto grado? Madres, padres, tutores y encargades ¿Cómo están ahí? Bueno Les mando este mensaje Porque hoy no voy a poder estar en el programa Tengo un asunto impostergable Y secreto Y no puedo estar en el programa Pero no se hagan problema Porque saben qué Va a ir un amigo Que va a estar con ustedes Y la van a pasar genial Es más Estoy haciendo control mental Porque seguramente En cualquier momento Suena el timbre Va a sonar el timbre ahora Mirá ¿Pero cómo no vas a venir, Pablo? Suena el timbre ¿Vieron? Bueno, adelante Bueno, lo dejo Clara, Caro Les mando un beso grande Que la pasen lindo Chau, Pablo Chau ¿Cómo no? Pero nadie me avisó Me decían que sigan con el programa Adelante Hola, ¿qué tal? Hola, Mau Hola ¿Cómo estás? Pero qué placer estar acá Gracias por venir Porque yo estaba esperando a Pablo Que no venía Me dice que no va a venir Bueno, gracias por venir No, por favor Yo muy feliz de estar acá En el programa de Cuarta y Quinta Es así Pablo me pidió Me dijo que tenía este asunto impostergable Que sí, sí Tenía que cubrirlo Así que yo le dije Por favor, aparte me encanta Me siento como en casa Bueno, muchas gracias por venir Estuvimos esta semana viendo El humor Todos los recursos Increíbles programas Hoy tenemos un montón de sorpresas Pero qué mejor Que hacerlo con ella Con nuestra maestra de Cuarto y Quinto Es verdad Bienvenida La señor Julia No, no, no Paren, paren, paren La señor Julia No, la señor Lara Bienvenida Bienvenida La señor Lara Hola, la señor Lara Pero qué sorpresa, Maury Tanto tiempo Tanto tiempo Qué alegría rechazada Muy bien Una alegría es mía Y me estoy así como No solo la alegría de verte ¿Sabés qué pasa? No me sorprende que esté Porque Pablo Por eso me ve corriendo Pero la señor Lara Entra al programa con el celular No, no, no Siempre entra así la señor Lara No sé qué Está pasando esta semana Toda la semana estuvo entrando así ¿Qué pasa hoy, Lara? ¿Qué pasa hoy? Que Pablo me acaba de avisar Me dijo, como les dijo a ustedes Que no venía Pero me mandó unos chistes Entonces, claro Me hace reír Él sabe que yo me tiento Él quiere estar acá Y se queda con sus chistes Pero ustedes se mandan chistes Todo el tiempo Así por WhatsApp No, no, no Estamos en la semana del humor Encima, Pablo avisa que no va a venir Le manda chistes a Lara Antes de entrar al programa Eso no se hace, Pablo Antes de entrar al programa No se manda chistes Él sabe que yo me tiento Sabe que yo me tiento Y me hace eso Escuchen ¿Quieren escucharlo? A ver, a ver Yo me los pongo acá Si ustedes escuchan Dale A ver Lara, ¿cómo estás? Te mando unos chistes Para que no me extrañes Van chistes del fin de semana Va el primero Viernes Te extraño desde el lunes Es bueno Es bueno Es bueno Si dormir alarga la vida Este fin de semana Voy a ser inmortal Es bueno también Escucha este Este fin de semana Voy a tener un fin de semana En crucero ¿Qué me? Sí Cruzo para el living Cruzo para el cuarto Cruzo para el espacio Crucero, cruzo Es bueno Y va el último Me encanta el olor A viernes por la mañana No sé si está bueno Pero está bueno igual No, no Malísimo Te mando un beso grande Ay, no le entendí No, no Cuídenlo porque es un amigo Sí, claro Te mando un beso grande Pero por supuesto Beso grande, Pablo No, malísimo Malísimo Escuchame, no Mirá que él puede hacer chistes mejores Parece que no estaba muy inspirado Pero bueno Está bien, Pablo Acá no nos reímos mucho La maestra la da Lo que pasa es que él sabe Que yo me divierto Que me río de todo Me tiento un poco Entonces me lo hizo a propósito Porque no sé si te contamos De hecho, mirá nuestra cartelera Claro, ¿qué está pidiendo? ¿Qué pasa acá en corte y quinto? ¿Qué hacen en este programa? La pregunta de la semana Que nos trae Zamba es Mirá Jopi Ya, es por eso ¿Dónde está el chiste, Mau? ¿Dónde está el chiste? ¿Dónde está el chiste? Yo me lo pregunté también ¿Dónde está el chiste? Ahí está, por eso ¿Dónde está el chiste? ¿Dónde está el chiste? ¿Dónde está el chiste que hizo Pablo? ¿Dónde está el chiste en todo el mundo? ¿Dónde está? Claro Está en la semana del humor Nosotros en segundo y tercer grado También tuvimos una semana del humor Ah, qué bueno Sí, la pasamos muy bien Nos vimos un montón Leímos varios cuentos muy extraños Como uno, por ejemplo De uno que decía Que tenía un gato de mascota Y en realidad tenía un elefante enorme Una muy extraña Sí, sí, estuvimos viendo cosas Ah, o sea que de todo esto Tenés una idea Porque mirá todo lo que vimos nosotros Hablamos de la parodia De la ironía ¡Exageración! 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 No sé de lo que me estás hablando ¿De qué me estás hablando? No entiendo lo que es la exageración Del absurdo Como contabas recién Esta mascota Y estuvimos Y le dijimos a los chicos Acá tenemos una frase Que una broma deja de ser broma Cuando hiere a otra persona Estoy completamente de acuerdo Hablando de esto Tal cual Y hoy viernes A ver ¿Qué pregunta tenemos el día de hoy? Ay, no sé, Zamba ¡Yupi! Y la pregunta del día de hoy Que nos trae Zamba es ¿Y vos? ¿De qué te reís? Uy, a mí ¿De qué te reís? Chicos y chicas de cuarto y quinto grado ¿De qué se ríen? Yo les voy a decir algo ¿Yo? Vieron que ya me vieron Esta semana me ríes de todo Yo me río de todo Pero me encanta el humor Cuando voy al teatro Los actores de humor Y pensando en eso Chicos y chicas Miren Tenemos a Caro Por favor Me la forman Yo Que es actriz Tenemos a Mau Que también es actor A mí se me prendió Acordándome de Pablo Zeme Me prendió la lamparita Acordándome de nuestro compañero Y dije ¿Por qué no Investigamos un poco El humor en la actuación? ¡Wow! ¡Pero qué programón de viernes! ¡Eso no falta! ¡Qué espectacular! ¡Qué espectacular! ¡Me encantaría! ¡Sí! Así podemos ver Cómo es que hacen los actores Para hacernos reír Y podemos pensar en una escena Donde podemos tener personajes Y ahí podemos empezar a jugar un poco el humor A través de la actuación Me encantó la idea Me encantó la idea ¿Saben qué se me ocurre? ¿Qué? Que dice Ah, este es malo Este es bueno Pero este es malo Este es villano A ver No sabemos por qué es así ¿Por qué la madrastra es así? La madrastra se sienta A mí me encantan Debo decir Que a mí me encantan Los personajes de los malvados En los cuentos ¿En serio? Los villanos y las villanas Soy muy fanático Son mucho más divertidos De hecho ahora están saliendo Muchas películas Así que tienen de protagonista Al villano de la historia Así como maléfica De la vista durmiente Entonces, ¿qué les parece Si hacemos que ellos y ellas Nos cuenten Hagan su descargo Su defensa Sí, muy bueno Buenísimo Y bueno, para eso Necesitamos caracterizarnos Por supuesto Pero primero tenemos que elegir Qué personaje Claro Bueno, ¿y qué personajes Podríamos elegir, por ejemplo De cuentos? A ver A mí Villanos, villanos Ella sé El Capitán Garfio El Capitán Garfio podría ser Cruella de Vil Ah, que está la feliz, ¿verdad? Sí, bueno La madrastra de la silencieta La madrastra de la silencieta Esa me encanta Esa seguro Bueno, el lobo De Caperucita Alto villano Alto villano también La bruja de Hansel y Gretel Ah, esa es buena El Guasón de Batman Oh, sí Qué no Síndrome De los increíbles Ah, de los increíbles Síndrome Ese malvado A mí me encanta Sí Tenemos el gobernador Radcliffe de Pocahontas Ah, sí Es verdad Bueno, y Bueno, tenemos un montón Tendremos que elegir Sí, tenemos que elegir Mau, como es socialista Invitado Y la verdad que te agradecemos Mucho por estar en el programa Vos Vos Hoy vas a elegir Qué tres personajes Vamos a interpretar Ay, no Qué honor A ver A ver Qué honor Qué difícil también Qué difícil Bueno, la madrastra de la silencieta Me gusta mucho Listo Bueno, yo voy a anotar La madrastra de la silencieta Madrastra Después caperucita roja Me parece un cuentazo Sí Y hay muchas versiones Y me encantaría saber Como una versión Donde el lobo no es el malo Ay, sí Así que vamos con el lobo Bueno, entonces el lobo Madrastra Y vamos con Hansel Gretel La bruja La bruja Buenísimo Bueno, yo voy a buscar vestuario Voy a buscar vestuario Y le voy a preguntar a Gaby ¿Qué tenemos de vestuario Para ser esos personajes? Dale, prepárense Me encanta Ahí vengo Mientras tanto ¿Sabés qué se me ocurrió? ¿Qué? Lara, ya que estoy así de invitado Voy a proponer cosas ¿Qué? A ver, lo que quieras A ver, bueno Lo que quieras no Voy a llamar Porque vos sabés que yo tengo una amiga Sí Una amiga conocida Sí Que es experta en comedia Ay, que le querés preguntar algo Experta mal No, no, quiero que la invitemos Ah, ¿cómo que le...? Claro, traigamos invitados Ya fue todo ¿Sabés qué pasa, Mau? Venga, acompáñenme Vamos a mi teléfono público ¿Cómo que vas a llamar por teléfono? Claro Esperá, Mau, escucháme Chicos y chicas Sí, voy a llamar acá Mau, está llamando una amiga Pero no, no, ¿sabés qué? Hola Tengo que llamar a esta amiga No, no, ¿saben lo que es? Es muy graciosa Es muy divertida No, no, no Así que... Oh, oh, la chaste, mi amor ¿Todo bien? Está llamando una amiga Nosotros tenemos... Mirá, yo te quiero invitar Porque acá me invitaron Nosotros tenemos al doctor humor Se va a ofender si viene otra persona No, 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 no No, 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 no No, 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 no No vino Pablo y vine yo Y bueno, es una re fiesta este programa Sí, aparte siempre hay lugar para más gente Se llega a enterar Se llega a enterar el doctor humor Dale, bueno, vos venite Vos venite Pero trae toda tu comedia, ¿eh? Como vos sabés Sí, la vas a pasar increíble Re Que... Ah, bueno Hacete bien los rulos Está bien, bueno Ponete los ruleros Que estás recién levantada Che, está recién levantada Y tiene como los pelos muy levantados ¿No pasa nada? No importa Dice que no pasa nada No, pero si no puede que... Dice que no pasa nada No, está muy bien Perfecto Ay Bueno, que... Ah, que estás en camino ¿En serio? Perfecto Que está en camino Ah, pregunta ¿Vos querés pedir algo para comer? No, 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 está bien No, no, no Ya viene que no Bueno, vamos a pedir empanadas Probablemente más tarde Dos de choclo Una de queso Tres de tomate Una de albahaca Ay, no Una de albahaca y queso Tres de tomate Sí Dos de camuniqueso Y una pizza Está bien ¿Vos comes pizza, señor Lara? Sí, sí, por supuesto No quiere pizza Sí, pizza, sí Para señalar ¿De qué querés? Con morrón Con morrón Y jamón Bueno, una hamburguesa Sin marrones Sin morrones Sí ¿Cómo sin morrón? Y sin jamón ¿Le está diciendo que con morrón? Con queso Perfecto ¿La querés para llevar O para comer acá? No, para comer acá Acá es imposible Porque esto es un programa de televisión Pero entonces no me creo Bueno, está bien para llevar Está bien para llevar Bueno, es para llevar Perfecto Listo No, dice que es para comer acá Ay, no, chicos Yo no sé qué voy a hacer Bueno, me encanta Ahí está viniendo La llamó la amiga ¿Qué hacemos con el doctor humor? Chicos y chicas Se llega a enterar No le digan nada, por favor Bueno ¿Seguro? Sí Estamos preparados Entonces ahora está en camino mi amiga ¿Ya arreglaste todo? Ya arreglé todo Escuchame una cosa Igualmente Viene tu amiga para ayudarnos con el texto Con los libres Bueno, está bien Igual yo digo que los chicos y las chicas Están en casa esperándonos Por ahí nos llegamos a esperar todo el vestuario No importa Podemos agarrar algo que está acá Si querés, te podés ir fijando A ver si hay alguna caracterización que te sirva ¿No es cierto? Dale, perfecto Uy Después Llegó Llegó mi amiga No me digas que tan pronto A ver ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Hola, ¿cómo les va? Hola Hola, Mau ¿Cómo estás? Bienvenida, amiga mía Te presento Esa es una amiga mía Que sabe mucho de humor Es muy graciosa En serio Sabe mucho de comedia Es muy divertida Pero divertida que yo me descostillo de la risa Sí Algo me comentó Mi nombre es Marisa Larriza Ah, Marisa Larriza Marisa Larriza Soy Sí, sí, sí Bueno, sí, señora ¿Le puedo decir algo? A ver, chicos y chicas ¿A ustedes les está pasando lo mismo que a mí? Necesito hacerle una pregunta ¿Usted por casualidad conoce a un tal Exagerardo Grosso? Claro, claro ¿Qué le dicen el doctor humor? Claro que lo conozco, claro Exagerardo Grosso es mi socio También en momentos de ocio Viajamos por el mundo dando cátedras de humor Congresos, maestrías Desde Canadá hasta Frías Hago foco en la importancia de traer aquí mi templanza Pero mejor rima con danza Así que... Dígame Me Muy buen Dígame Me No, que dígame que necesitan de mí Que vine hasta aquí Pero claro ¿Saben qué pasa? Que nosotros Con razón Es igual Exagerardo Grosso Queríamos pedirle que nos dé una mano Con un ejercicio Ah, ¿quiere que le dé una mano? Por supuesto La cámara de allá Por favor, tome esta situación ¿Quiere que le dé una mano? Por supuesto Muchas gracias Ah, no lo puedo creer Ahí le di una mano Es maravilloso Es maravilloso Muy bien Bueno, ¿qué es eso? Pero qué gracioso Es muy parecida a su socio Realmente me vas a acordar mucho a su socio Ah, le vas a acordar a mi socio Y por supuesto ¿Cómo no le vas a acordar? Bien ¿Qué es eso? Si no parás la risa No me paro de hacer esto Bueno, muy bien Veo que están viendo los cuentos Están viendo el tema de los villanos Y las villanas Elegimos tres villanos Y la idea es que ahora vamos a hacer como sus monólogos Así que me gustaría que vos me ayudes A que tengan mucho humor Pero ¿cómo no te voy a ayudar, querido? Bueno, en principio Vamos a ver ¿Cuál es el personaje que elegiste? Voy con el primero Voy con la madrastra de Cenicienta Me voy a vestir, Lara ¿Te parece? Sí, está perfecto No sé Como te parezca Marisa Se va a vestir el muchacho Y sabe que usted, maestra Lara Va a ir a la computadora y va a escribir Porque vamos a hacer una versión Sería la versión de los villanos ¿Cuál es su descargo? ¿Qué es lo que tienen para decir los villanos? Tanto el lobo, la madrastra, la bruja Así que la maestra Lara va a empezar a escribir Lo que tiene para escribir Porque es importante hacer una improvisación con el actor Que en este caso es Mau Y la maestra que va a escribir Lo importante, lo importante aquí Es la visión Es la visión Por supuesto Del villano y de la villana Así que chicos y chicas Ustedes también van a tener la visión ¿Se comprenden? Por supuesto ¿Qué pasa con esta madrastra? Entonces ¿Está preparado? Bien Entonces ¿Está preparado el actor? En este caso es Mau Que es el conductor Es el conductor De cuarto y quito Bien Acá mire Mire lo que le pusieron Bien Empieza su improvisación Por favor La madrastra Pero por favor Se ha hablado tan mal de mí Si me ha estigmatizado por completo Me encantó eso No, no Espere Maestra Lara Usted sigue escribiendo Pero aquí vamos a hacer un parate ¿Sí? Porque hay que poner foco En esta situación ¿Cómo dijo la palabra que utilizó? ¿Qué? Ay, no me salió Acá yo la anoté Es muy difícil Es estigmatizado Es genial Es estigmatizar, ¿no? Señalara que es como que Sí, que te etiquetan Que te etiquetan No, 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 no Que te marcan Digo, sí, sí Que le entiendo la palabra Pero estigmatizar Es una palabra un poco complicada Yo lo que haría Es cambiar la palabra A ser un poquito más simple Como algo que pueda ser Un poquito más simple A ver Se me ha difamado Se me ha hablado mal de mí Está muy bien, difamado. No hablen de mí, no hablen de mí. Se ha hablado muy mal de mí, se ha dicho de que yo soy una mujer que no permito a mi hijastra que vaya al baile. Y yo digo, ¿qué es esto? Fuera, fuera con esa corona, por favor, de ninguna manera. Yo no estigmatizo a nadie. Yo lo que no quería es que esta chica ande saliendo muy tarde de casa. ¿Cómo va a estar saliendo? Además, sale con esos ratones inmundos, por favor. Que la quería llevar a un baile con un príncipe que yo dije, ¿qué es esto? No, para nada. Claro. ¿Cómo se va a casar con un muchacho que decían que yo, que no quería que se case con un muchacho que acababa de conocer una noche? Pero, por favor, fuera, fuera. Mire, mire, le doy un elemento, le doy un elemento que le va a servir. Ah, qué maldita. Perfecto. Bueno, acaba de decir un parlamento espectacular. Espectacular. Yo me nota de lo que pude. Espectacular como el remate, me falta como el remate. El remate, vamos con el remate. Bien, bien. Y el remate es... ¡Qué barbaridad! Así lo tiene que decir. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Ahí está, bien. A ver cómo cierra. Entonces sería, se me ha estigmatizado, pero por favor, ¿cómo se va a casar con un muchacho que acababa de conocer la noche? ¿Qué es esto? ¡Qué barbaridad! ¡Eso! Bien, perfecto. Muy bien. Entró el qué barbaridad, ¿no? Entró, sí, porque hay que enfatizar ahí, hay que darle un remate con una frase. Sería, qué barbaridad. Estuviste espectacular. Muy bien. Estás, entonces, la madrastra de Ciliceta. Queda la madrastra. Queda. Entonces, como la villana, está... Lara, ¿estás bien? Pude tomar nota al menos de algunas cosas que me parecieron fabulosas. Incluso, qué barbaridad. Ahí está. ¡Qué barbaridad! ¡Ah, genial! Después le damos un toque. ¿Y qué hacemos? ¿Vamos con el otro? Vamos con el otro. Muy bien. ¿Qué tenemos? Tenemos el lobo de Caperucita. Bien, Lara, atentos ahí en casa, porque vamos a seguir escribiendo acerca de la versión de los villanos tan importante. Entonces, siempre tenemos que rematar, ¿no? ¡Qué barbaridad! Pero, ¡qué barbaridad! A ver cómo lo hacemos. ¡Qué barbaridad! No, ¡qué barbaridad! No, ¡qué barbaridad! No, ¡pero qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Ya estoy. Bien, ya está el actor, lo tenemos. Muy bien. Bien, me encanta, me encanta lo que tenemos acá atrás. Bien, cuando quiera, querido. Queremos ver la versión. A ver, ¿podría ser algo como que es vegetariano? ¿Qué te parece? Ah, me gusta, claro. Mirá todo lo que tenés atrás. ¡Qué vegetariano! Claro, ¿cómo se va a comer a Caperucita? Yo estaba en mi huerta, che. Sí. Me dijeron que yo me había comido una Caperucita y una cosa así, pero si yo soy vegetariano hace un montón, me hago mi wok de vegetales. Lo que pasa es que acá la prensa, me han hecho una mala prensa. Los periodistas son terribles, son terribles los periodistas. Hay mucha fake news, fake news. Me encanta eso. Que me hicieron, que decían que yo me andaba comiendo a gente, que me comía la abuela, pero no. Yo escuché un disparo. Sí. Escuché un disparo y quise encerrar a la abuelita dentro del armario para que no le pase nada con el disparo. Y qué más, y qué más. Y, y, y... Ay, me falta el remate. ¡Eh, vamos, vamos! ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Bueno, y... ¡Qué barbaridad! ¡Eso! Perfecto. Ahí va. Bien, muy bien, muy bien. Y me gusta, me gusta mucho que de la zona de corriente. Claro. Más, más o menos. Medio litoraleño. Eso, me gusta, medio litoraleño. Me gusta, me gusta el lobo. Entonces, tenemos el descargo del lobo. Claro. Con esta música, esta música que es impresionante. Mirá. Te animás a hacer, te animás a hacerlo otra vez con mucho énfasis. Con mucho énfasis. Con mucho énfasis. Vamos. Mirá. Comerme yo a la caperucita. Ahí está. Y a la abuela. Pero si hace años que yo soy vegetariano. El día en que todo ocurrió, mi vida cambió para siempre. Siendo objeto de periodista y escritores despiadados. Y yo estaba en el bosque buscando hierba para hacerme un té. Porque andaba bien gripado. Y entonces, bueno, necesitaba para un té. Y de pronto yo escuché un disparo y era una terrible niña con una escopeta. Que estaba cazando lobos. Y yo quería hacerse un abrigo con mi piel. Así que... ¿Y cómo termina? ¡Qué barbaridad! Muy bien. Aplausos. Qué barbaridad. Muy bien. Aplausos. 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 Muy bien. El descargo del lobo. Muy bien. Como aplaudió. Bien. Vamos al otro personaje. Por supuesto. Vamos, vamos. Vamos a la bruja. Y a textos y a tendas. Lara. Es ejercicio. Yo estoy escribiendo lo que puedo. Estoy tomando nota, agregando alguna cosa. Increíble lo que nos está ayudando con estos textos. Este recurso. Recuerden, chicos y chicas. Hablar desde el rol, desde el personaje de los villanos y las villanas y hacer el descargo. ¿Qué pasa? Claro. ¿Qué pasa con este lobo? ¿Qué pasa? Estamos viendo el punto de vista del villano, ¿verdad? Y ahora, ¿qué va a pasar con esta bruja de Hansel y Gretel? Esta bruja de Hansel y Gretel. Estoy pensando, doctora, ¿cómo se llama la bruja de Hansel y Gretel? La bruja, el tema es que la bruja no tiene, sería, es bruja, no tiene el nombre. Como decía Elizabeth ayer, era un lugar, un castillo, una bruja. ¿Sí? Los clásicos quizás no tienen, no tienen. Y no estaría bueno, le pregunto, a ver, chicos y chicas, ¿no estaría bueno que ese sea el motivo por el cual esta villana hace su historia? De que ni siquiera le han puesto nombre. No tienen nombre, Lara, no tienen nombre. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! No tienen nombre. Bien, cuando quieras, querido. ¿Escuchaste que no tiene nombre? ¿Podés agarrar ese lado de que no tiene nombre, que se ofende? ¿Te parece? Pero, por favor, a ver, una cosa, chicos, yo la verdad que estoy ofendidísima, estoy ofendida con la historia de los cuentos infantiles, se me ha ignorado por completo. Nadie sabe ni mi nombre, me dicen bruja nada más. ¿Vos sabés cuál es mi nombre? ¿Cuál es tu nombre, querida? No sé cuál es tu nombre. ¿Vos sabés cuál es mi nombre? No sé cuál es tu nombre. Mi nombre es Ignacia. Ignacia, pero mis amigos me dicen Natcha. ¡Claro! Todos hablan de Hansel y Gretel, pero ¿quién sabe quién es Ignacia la bruja? Tal cual. Nadie sabe. Yo vivía tranquilísima en un bosque. Me pongo mal. En un bosque de abetos, donde construí mi propia casa. La construí de un material noble que uno puede encontrar en cualquier supermercado. Golosinas. Bien. Bien. Y ahí, ¿qué barbaridad? Claro, ahí viene. ¿Quién hubiese imaginado que unos mocosos terribles me la iban a comer por completo? ¿Qué barbaridad? ¿Qué barbaridad? ¿Qué barbaridad? ¿Qué barbaridad? ¿Ustedes hubiesen hecho lo mismo que yo, no es cierto? ¿Cómo no me voy a enojar? ¿Cómo no me voy a querer agarrar a estos muchachitos? Meternos adentro de un horno después de comerse toda mi casa. Escúchame, señorita Lara. Ahora, si yo me comiese su casa en la puerta así, le entrara a dar mordesconos, ¿usted qué haría? No, no lo quiero ni pensar, no lo quiero ni pensar. Por favor. Tiene toda la razón, tiene toda la razón. Así que recuerden este nombre a partir de ahora. Ignacia. Ignacia la Bruja. Ignacia la Bruja. ¿Qué barbaridad? ¿Qué barbaridad? ¿Pero por qué dice qué barbaridad? Es para dar un remate, ¿se entiende? Todos los personajes que están en remate. Claro, está muy bien. Entonces, bueno, qué barbaridad. Muy bien. Chicos y chicas, tenemos las tres versiones de los villanos de los cuentos clásicos. Esto es maravilloso. Con un invitado estrella y la doctora, realmente... Bien, se entendió el ejercicio, agarró a los villanos, las villanas, y ponerle el parlamento de descargo. Muy bien, Mau. Ahí está. Perfecto. Sí, muchas gracias, doctora Humora, ¿verdad? Porque no quise cortar. No, de nada. Marisa, la risa. Y a mí también me gusta comer pizza. Y me están esperando en casa para comer una pisita, así que... O sea, que nos va a dejar así, se tiene que ir. Los dejo, los dejo. No es que los dejo, sino que hasta la próxima, ¿no? Por supuesto. Ay, bueno, qué bueno que viniste. Igual nos alegraste toda la tarde. No, por favor. Le agradecemos muchísimo, pero muchísimo, todo lo que nos ayudó a hacer este ejercicio, que nos divertimos un montón. ¡Un tonazo! Así que, bueno... ¡Qué barbaridad! 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 ¡Y qué barbaridad está atuendo! ¡Por favor! ¡Qué barbaridad! Todo lo que encontramos para hacer estos personajes, chicos y chicas de cuarto y quinto, ¿se animarán ustedes a hacer en su casa? a agarrar un cuento tradicional y a hacer como hizo Mauri, como hicimos con la doctora, para transformar en algo humorístico. ¡Qué barbaridad! ¡Voy a necesitar tu ayuda! ¡Qué barbaridad! ¡Yo te voy a ayudar! ¡Mirá, hagamos así! ¡Es la magia! Esto es la magia del vestuario. ¡A la una! ¡A las dos! ¡Y a las fuerzas! ¡Y a las... ¡Perfecto! ¡Ay! ¡Ay, que se cae! ¡Ay, que se cae! ¡Muy bien! ¡Pero qué equilibrio! Mauri, yo te quiero preguntar, porque yo sé que vos sos un actor profesional, ¿te sentiste, con alguno de los tres, ¿te sentiste más cómodo? ¿Cómo es para contarle a los chicos cómo es ser actor? Porque a veces uno se identifica más con un personaje que con otro. Es verdad. Bueno, yo con los villanos particularmente me identifico mucho. Pero creo que me identifico muchísimo con la bruja. Con la bruja. Porque realmente, mirá, la estamos nombrando. La bruja. La bruja. ¿Y quién es? Me encantó. Porque a Hansen lo conocemos. A Benete lo conocemos. Pero bruja puede ser cualquier bruja. Todos los cuentos tienen bruja. Tenemos la bruja de este cuento tan bonito. Claro, pero justamente... Tiene que nombrar el cuento, ¿verdad? Este cuento otro. Ese cuento del castillo. Hay una bruja. No, me encantó el nombre aparte, chicos. Ignacia, me encantó el nombre. Le podemos poner nombres a los personajes. Podemos usar toda la imaginación. Puede ser que la bruja no pueda comer azúcar porque el médico no la deja. Entonces se muere de hambre. No puede comer azúcar. Por eso es en la casa de golosina. Porque le sobraron. Claro, ¿dónde está? No, en el camino fue increíble. ¿Por qué? Estoy en comunicación y hice un llamado. Y sí, me atendió. ¿A quién llamaste? ¿Quién es el grosso? ¿A quién? El grosso del humor. El grosso de Luciano Rosso. Lo tenemos aquí en un Zoom. Así que preparemos para hablar con él. Sí, acá lo tenemos. Esto sí que es una sorpresa. Luciano. Hola, Luciano. Hola, Luciano. Pero qué honor, por favor. Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Buenos días, buenas tardes por acá, por lo menos. Bueno, bienvenido, en realidad bienvenido más o menos, porque sos también de la casa de Canal Pacapaca, que los chicos y las chicas siempre terminan en los micros. Claro que sí. Claro. Claro que sí. Qué alegría tenerte. Estamos acá en un programa lleno de humor y me parece que sos la persona más indicada porque vos tenés muchísimo humor. Sí. Porque estamos, Luciano, te contamos, no sé si sabés que estamos con los chicos de cuarto y quinto grado, toda la semana hablando del humor, de los recursos, por eso te trajimos y queremos que nos cuentes, que nos cuentes, que les cuentes a los chicos y a las chicas. De que quieran. ¿Cómo es que decidiste, no? Ser actor, algo de vos, de tu vocación. Sí. No sé si lo decidí yo, es algo que siempre estuvo en mí. Supe desde muy chiquito que en mi medio era la expresión artística, entonces empecé a investigar desde pequeño este lenguaje de expresión, desde el teatro, desde la danza, desde todo lo que podía utilizar para expresarme y para, bueno, para, sí, contar pequeñas historias que es en definitiva un poco el teatro, ¿no? Bueno, y hablando de humor, sería, nosotros acá estamos que es de día y ahí vos estás de noche, hay algo que está pasando entre nosotros que es fuera de la realidad, ¿no? Contanos dónde estás. Te explico. ¿Es un absurdo o qué? En este momento, en este momento estoy en el Festival de Avignon, en el sur de Francia, un festival que se hace todos los años, que está buenísimo, es enorme, vienen muchas compañías, muchísima gente y estoy presentando un unipersonal, mi primer unipersonal que hago y, nada, estamos muy, muy contentos de estar aquí, en el sur de Francia, aquí son las diez y media de la noche. ¡Qué lindo! ¡Qué hermoso! Luciano, en el Festival de Avignon, todos actúan, todos actúan. Y yo quiero saber, Luciano, vos cómo llegaste a la actuación, cuáles fueron como tus primeros pasos en el estudio de la actuación, tus primeros maestros. Bueno, empecé en verdad por la danza, como a los 16, 17 años y enseguida me di cuenta que la danza era una herramienta que me encanta, me encantaba en ese momento y me sigue gustando, pero que era una herramienta para complementar un todo. Yo cuando me subo a un escenario trato de... siempre tengo la tendencia a mezclar diferentes disciplinas como la danza, el teatro, el mimo, el clown, la música también. Creo que en verdad es una misma cosa, pero bueno, el ser humano se dedicó a separarla de alguna manera y yo me dedico a reunir todo eso otra vez. Por eso mis experimentos siempre tienen un poco de danza, un poco de teatro, un poco de todo. Taba de pasar una moto, estamos en vivo y en directo desde el Festival de Avignon. ¡Qué bárbaro! Y te deseamos, aprovechamos a desearte que vayas muy bien en el festival también, por supuesto, ¿no es cierto? Está buenísimo, está yendo bien, está yendo bien. Estamos divirtiendo mucho. Esta semana estamos trabajando el tema del humor acá con los chicos y las chicas de cuarto y quinto grado. Y bueno, para vos, ¿en qué consiste el humor? ¿Qué pregunta? El humor, ¿en qué consiste? Mirá, lo que te puedo decir es dónde yo encuentro el humor. A mí las cosas más simples son las que más me hacen reír. Puedo estar riéndome horas mirando a mi perro. Y después yo creo que hay humor en cada cosa. Depende del ojo que lo mire, depende del punto de vista. Yo creo que todo se puede tomar con humor, sin ofender a nadie, obviamente. Pero me parece que es un lenguaje muy vivo y muy lindo. Y me parece que el hecho de hacer reír a las personas es algo muy gratificante. Porque, bueno, vivimos en un mundo donde hay altibajos, donde hay cosas que no están tan buenas. Y me parece que está bueno equilibrar desde ese lugar y poder invitar a las personas a que pongan el cerebro en remojo un poquito. Y poder reírse, porque reírse también, la risa también es salud. Así que, por eso, también un poco me dedico a lo que hago, porque me gusta generar eso. Qué lindo. Luciano, vos dijiste recién que tenías tu propia como mix de cosas. Me pareció muy interesante. Nosotros estuvimos viendo algunos recursos que se usan para hacer humor. ¿Vos tenés tus propios recursos? ¿Cómo es esto de tu caja de herramientas que mezclás todo? Me interesa. Sí, tengo, bueno, es que me formé no académicamente, digamos. Me formé bastante por mi cuenta, tomando clases y cursos con personas que me interesaban o con técnicas que me gustaban. Y después me di cuenta que, claro, que tenía esta caja de herramientas llena de herramientas. Y dependía de mí cómo utilizarlas y cómo mezclarlas para poder mostrar lo que me gusta mostrar, mostrar lo que hago. Pero bueno, fue todo un muchísimo tiempo de trabajo, de preparación y demás. Sí, Luciano, dentro de esa caja de herramientas creo que hay una de las que me interesaría mucho que le cuentes a los chicos. Yo recuerdo Un Pollo Rojo, por supuesto, ¿quién no recuerda esa obra? Es una obra de teatro físico, podríamos decir. ¿Y le querés contar a los chicos qué es el teatro físico? Sí, nosotros definimos nuestra manera de hacer teatro como teatro físico porque en verdad no es que escribimos una obra de teatro y luego la llevamos a escena, sino que lo primero que hacemos es poner el cuerpo. Si después viene la palabra, viene la palabra, pero por lo general tratamos de trabajar sin el lenguaje articulado porque nos condiciona mucho, porque venimos del deporte, de la danza y nos gusta romper con la barrera del idioma para poder expresar con un idioma más universal que puede ser el cuerpo, el gesto, la música y todo ese tipo de cosas. Pero sin embargo es verdad que todo teatro es físico porque vos ves a un actor dramático hablar y también está poniendo el cuerpo. O sea, no es que sea exclusivamente un género, sino que yo creo que todo el teatro es físico. Simplemente yo me dedico a tratar de romper la barrera del lenguaje articulado, del idioma para poner el cuerpo. Por eso llamo a lo que hago teatro físico. Recién Mau habló de Pollo Rojo y bueno, una obra tan... Pero bueno, algunos de los chicos y las chicas no la vieron y la pregunta es, ¿es una obra para toda la familia? Es una obra para toda la familia, creo que sí. Sí, la historia es muy simple, es la historia de un primer beso y está contada con mucho humor y con muchas particularidades. Entonces realmente cuando nosotros seguimos trabajando, hace 12 años que hacemos esta obra, la hacemos por todo el mundo. Estamos basados en Francia pero nos movemos por todos lados. Y la verdad es que vienen a vernos personas de 80, 90 años, de 40 y también niños de 6, 7 años. ¡Hermoso! Es increíble porque los niños y las niñas lo que ven son caricaturas y te lo dicen. Después de la pregunta te dicen, yo estaba viendo a Max Bunny y a la pantela rosa. Es que eso es una gran caricatura, sí. Increíble. Bueno, algo que le quieras dejar a los chicos y a las chicas, algún consejo, una inspiración, algo que nos quieras decir. Sí, 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 sí. Con respecto a esto de buscar un medio de expresión siempre es gratificante y aparte es lindo y es sano buscar un medio artístico de expresión. Si están en esa búsqueda, yo los incentivo a que no la abandonen porque es muy gratificante y muy lindo. ¡Qué hermoso! Luciano, un honor inmenso tenerte en el programa. Un gusto verte siempre, además haciendo caras en Paca Paca que es un placer enorme también. Yo voy haciendo todas las actividades con vos a la vez y estoy practicando. Así que la próxima te mando un video y me pones puntaje. Dale, me encanta. Gracias por hacernos reír, que es lo que nos estamos preguntando. ¿Qué nos hace reír? Vos nos haces reír, nos divertís, nos inspirás. Así que te agradecemos mucho por haber estado. Admiración total y agradecimiento total también para vos desde ahí, desde Francia. Así que bueno, gracias. Y que en el Festival de Aviión te vaya muy bien, te vaya muy bien. En el Festival de Aviión te despedimos hasta otra vez. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a un cortecito y seguimos con más acá en cuarto y quinto. Claro, más. Ya estoy perdido. ¡Ay, sí! Vamos. Hola. Hoy vamos a aprender a hacer gimnasia con los gestos. Cada gesto pertenece a un animal. ¡Séguime! Lobo. 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 Gato. 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 Canario. 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 Barracuda. Lobo. Canario. Lobo. Canario. Gato. Barracuda. Gato. Barracuda. Lobo. Gato. Canario. Barracuda. Barracuda. Canario. Gato. Lobo. Canario. Que no se vean más. Sol tan la mitad. Lobo. ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Nos vemos en el próximo tutorial! Chicos y chicas, después de este momento tan hermoso, tenemos uno más maravilloso porque el humor en la actuación sigue. Resulta que yo traje un cuento, un fragmento de un cuento, que es Lobos Feroz de Patricia Suárez, pero decidimos hacerlo como en obra de teatro y hacer como un ensayo. Entonces le pedí a Caro y a Mau que se empiecen a preparar, a pensar, a repartir los personajes para hacer la escena como si fuera en el teatro. Así que ahí están, no sé si se están preparando, se están poniendo de acuerdo a ver quién hace qué personaje, porque es como dirigimos, es otra versión del cuento de Caperucita, pero obviamente transformado por Patricia Suárez. Entonces voy a ver qué están haciendo, si se están pensando el vestuario. Nos vamos a acercar despacito porque me parece que se están poniendo de acuerdo, todavía no sabemos quién va a ser el lobo, quién va a ser Caperucita. ¿Ustedes qué dicen? ¿Qué caro sea Caperucita? O mejor qué caro sea el lobo, es más inesperado. A ver, vamos a ver, nos vamos a acercar a ver qué están decidiendo. ¿Están más o menos con el vestuario? Estamos viendo cuáles son los roles. No sé, ¿qué les parece chicos y chicas? Yo creo que, o sea, vos darías muy bien Caperucita, hay que reconocerlo. ¿Sabés cuántas veces lo hice en Cuarto y Quinto? Dos veces. Claro, claro. Ya hiciste muchas veces. No quiero hacerlo más. Bueno, yo no tengo problemas en hacer Caperucita, me encanta. A mí me encantaría verte como lobo, caro. La verdad me encantaría verte como lobo. Mirá, acá tenés una cola. Ah, buenísimo. Genial. Bueno, nos vamos preparando entonces para representar. Yo acá tengo sus libretos, ¿sí? Para que vayan, porque va a ser como, chicos, teatro leído. O sea, yo les voy a dar los libretos y ellos van a ponerse en el personaje. No hace falta que lo aprendamos ya de memoria. ¡No, pues! ¿Qué te parece? Mirá, Zamba ya está. Zamba ya está full. Emocionado. ¡Yupi! ¿Estamos preparados? ¡Sí, yupi! Prepárense tranquilos. Vamos a ir viendo también si tenemos alguna ambientación que vamos a ir pidiendo, porque como en el teatro. Esto es como en el teatro. Vamos a ver qué tipo de ambientación podemos tener. ¿Qué podemos pedir? Ahí va. Sí. Mirá, Lara. Es así. A ver. Acá tenemos. Sí. ¿Eh? Ay, mirá, Caro ya se preparó. Mirá qué. Yo pedí, yo pedí, porque yo ya, ya, por supuesto. Yo pedí que haya tres opciones. Quiero la primera opción. A ver, Mau, ¿qué te parece? A ver. ¿Qué tenemos opciones de...? A ver. ¿Qué te parece, Mau? Esta opción. A ver, mientras me preparo de lobo, por supuesto. Me encanta, me encanta esa opción. Sí, está muy bien esta opción. Bien. Eso, mirá cómo va cambiando. Importante los sonidos, importante la escenografía. Mirá, podemos, el gato también anda por el bosque. Bien. ¿Querés que te dé? Mi libreto. Así te vas preparando. Acordate que vos sos el lobo. Sí. Amado. Bien, yo acá tengo, excelente. La pelucita. Yo me voy a quedar acá porque voy a ser la directora, chicos y chicas. Vamos a ir dándole algunas, algunas acotaciones si es que hace falta. ¿Sí? Bien. ¿Tenemos entonces un bosque algo? A ver, voy a hacer así, mágicamente. A ver si a vos te... A la una, a la dos. ¡Ahí está! ¡Ah, mirá que bien! A ver, me gusta, pero quiero ver el segundo. Quiero ver el segundo. Mira, Mau, a ver, ¿este te gusta? A ver, me gusta. Se cambia con palmadas. A ver de nuevo el anterior. Ahí, ahí no me da. Ahí está. A ver, el tercero. A ver, a ver este. ¡Ay! ¿Saben qué? Este es como el control, que a veces presiona fuerte y... Pero este no hace mucho contraste con la tapa. Sí, no, me gusta el primero. Vamos con el primero. Me gusta el primero. Vamos con el primero. Ahí está. Perfecto. Mirá cómo da la luz. ¿Te gusta, Mau? Este me encanta. Mirá. Perfecto. Bien. Bueno, la maestra es la directora, así que nosotros sacamos... Entonces, le dieron una miradita, ya saben cuál es su personaje. Bien, perfecto. Entonces, cuando quieran empezamos con este fragmento, chicos y chicas, atentos, porque yo digo luz, cámara, acción. ¿Están preparados? Sí. Luz, cámara, acción. ¿Tenés que acompañarme a la casa de mi abuelita? Acá. Llevo una torta envenenada para ella. Y si no me acompañas, te la zapo entre los dientes ahora mismo. Yo la verdad me quedé muy impresionado. Pero, caperucita. ¡Cállate o está frito y hacerme caso en este instante! No te voy a repetir dos veces. Ponete en posición de feroz a ver cómo asustás. Yo soy pacifista. Yo, no... ¡Dale una vez! Aterrorizándote. No, yo, eh... En eso me dio unas pataditas con la canilla de sus botitas. Tenía punta de acero las botitas. Se imaginan cómo duele. De un paso adelante, abrí la boca. Cuando le enseñé los dientes, paré los pelos de pescuezo y saqué las garras. Justo en ese momento pasó un cuervo, que era mi amigo, me vio así y comentó. Bailando polca, jefe. ¡Ay, qué bien! ¡Ay, mirá, un cuervo! Pero esto cuervo parece un caballo. Está bailando la polca, jefe. Es un caballo. Y ahí... ¡Qué peligro estos bichos! No, le dije... Caperecita me pisó los dos pies con sus botitas. Tenía el taco de acero en las botitas, por eso... ¡Con más entusiasmo que yo quiero heredar a la vieja! Estuvimos un buen rato así. Yo probando posiciones de ferocidad, ella pegándome todo el blindaje que traía encima y al final dijo... Mejor era que hubiera disfrazado un pollo, pero bueno, sirve igual. ¡Ay, me dio las indicaciones! Yo tenía que ir por el camino más corto del bosque y llegar antes a la casa de la abuelita, comérmela y disfrazarme de ella. Caperecita llegaría después. ¡Me amenazó! ¡Te llegás a escapar, lo estúpido! ¡Y me convertiré en tu peor pesadilla! ¿Oíste? Voy a seguirte por todo el mundo hasta hacerme un tapado con tu pellejo. ¿Entendiste? ¡Sí, sí, caperecita! Hasta acá, hasta acá, chicos, hasta acá. Vamos muy bien, chicos y chicas. ¿Vieron esta versión de caperecita? Caperucita es tremenda. ¡Pobre lobo! A ver, vamos a... A ver, a ver, a ver. ¿Qué es lo que está pasando acá? Porque sería el lobo, no es lo que... Por supuesto que no. Esta caperecita es malísima. Justamente, chicos y chicas, es una parodia de caperecita. Estamos viendo lo que le pasa a este pobre lobo. Pero yo quiero, ¿saben qué? Hoy lo que haga la escena, hay una escena donde el lobo dice lo que le pasa y es muy buena. Caro... Esto es más el saco de la abuela que del lobo. Es que no me lo puedo creer así. Claro, bueno, entiendo que a veces la caracterización ayuda, pero yo sé que vos tenés toda la capacidad de entrar en ese personaje. No te tapes la cara con el directo caro. Lo que pasa es que este lobo es extraño, porque en el cuento en general el lobo es un recanchero que se la quiere comer a la otra. Exacto. Y en este está como todo acobachado. Mira, por eso es importante que Caperucita, ¿no? La actitud de Caperucita y la actitud del lobo. Muy bien, es un lobo apocado. Ahora, necesito que hagas la escena, ¿viste? Donde dice lo que pasa es que ella... Necesito que te pongas en el centro. A cámara, no te tapes con el libreto la cara. ¿Qué cámara tenemos? Y que digas ese texto que Patricia Suárez pensó, donde justamente es el relato del lobo en primera persona. Ahí, mirando a cámara. Eso, que se te vea bien la cara de... ¿Qué le pasa a ese lobo? Lo que pasa es que ella estuvo mejor presa. Claro, tan bonita, tan dulce, que parecía tan suavecita. Una niña. Después, los periodistas y los cuenteros me vieron a mí grande, peludo, orejón, dientudo. Dicen que tengo aspecto de feroz, aunque en realidad hace 14 años que soy vegetariano. A ver si me entienden de una vez. Yo traté por todos los medios de limpiar la imagen. Pero cada vez que alguien me ve cerca a su casa, me saca escopetazos. No me han dado derecho a réplica. No, no, yo soy vegetariano, yo no tengo nada que... Listo, 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 listo. Genial, genial. Claro, genial. Ay, me recogí el personaje. Muy bien, muy bien ese lobo. Muy bien ese lobo. Claro, esa es la parte... Bueno, esto es para que los chicos más o menos vean. El ensayo fue excelente, se pasaron. Excelente, excelente. Muy bueno cómo cambiaron. Eh, un aplauso, un aplauso chicos y chicas. Un aplauso para esta maravilla, estos genios del teatro. Y vimos cómo podemos hacer humor en el teatro. ¿De qué nos reímos? De estas cosas nos reímos. Bueno. Maravilloso. Bueno, realmente ver desde otro punto de vista a los villanos está bueno. Qué importante ver todo. Y qué importante ponernos en la piel de los villanos también, a ver qué les pasa y poder dar vuelta a los cuentos, ¿no? Y encontrar humor en todas partes. Porque lo que aprendimos es que podemos encontrar humor en todas partes, ¿no es cierto? Caperucita roja. Así es. Así que la próxima, cuando me inviten a un ensayo de teatro, espero que me reciban con un mejor catering. No me dieron ni un sanguchito de miga. Me parece que esta capenucita está muy arriba, muy arriba. Y tenemos el próximo bloque, así que nos vemos en el próximo bloque con el repaso, ¿les parece? Muy bien. ¡Yupi! ¡Yupi! Nos vemos. Me llamo Cristian y toco la zanca. Por ahí estamos todos sentados y estamos con los instrumentos, estamos charlando y por ahí surge uno que dice, vamos a practicar. ¡Pienso el primer! Dale, otra vez. ¡Pienso el primer! 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 Por ahí dice mi hermano, porque los dos son muy arraganes por ahí. Y ¿sabes por qué te estoy haciendo bailar así, Mau? En este momento estamos haciendo un paso que como lo hacemos tanto tiempo así, así todo el tiempo, es un re, 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 repaso del día de hoy. ¡Ah, muy bien! ¡Qué lindo soy! Esta semana nos propusimos pensar cómo funcionan los textos con humor. Leímos y conocimos autores y autoras argentinos y de otros países. Sí, registramos muchos recursos que nos permiten contar con más herramientas cuando nos proponemos escribir textos con humor. Tuvimos la nota hoy con Luciano Rosso, le seguimos agradeciendo y lo vamos a seguir viendo porque vamos a seguir aprendiendo de él. ¡Gracias! Un beso enorme a Pablo que me permitió poder compartir el programa de hoy con ustedes. Lara, un gustazo enorme. Ya hemos compartido programas y sabés que te admiro profundamente. Así que nada, y gracias a todo el equipo de Cuarto y Quinto que también son gente hermosa. ¡Y nos vamos bailando! ¡Me encanta! ¡Me encanta! ¡Hasta el lugar! ¡Me aburro, me aburro! ¡Me aburro, me aburro! ¡Gracias!